¡Bazote! ¡Dale, dale! Flow rapidense Cuatro, tres, dos, uno En tu corazón ya da pulsación eléctrica Entre la improvisación y todo el mundo escucha técnica Yo te doy la ración de métrica Y con esa cara mejor vete a Corporación Dermoestética Yo creo que este te tiraba cada vez que enlazaba Y ya sueltaba su técnica Porque creo que te gano sin méritos, sin médicos Te vas a meditar y no llevas mi éxito Tú eres la katana, te sentas frente a la guadaña Que tú te quedes ahora a mí no me extraña Yo me voy a Corporación Dermoestética Y tú y tu métrica os vais a comprar un pasamontañas Aquí, gilipollas, a ver cómo la encajas Con la depresión esta noche vas a ir muy taja Aquí, gilipollas, en mis muertos te caga Y mucha secuella para matarte a pajas Matarte a pajas, pero que me dices, bro Si esto lo hiciste tú, que ya lo vi yo Yo así como lo saco y te machaco Me saco hasta el cinturón Yo sí que tengo flow sexy, bro Y sexy bien, quizás estaba con una sexy viaj Y mientras tanto el freestyle ya se lo desarrollaba Te machaca, vas a pajas, luego vienes de rodillas No sueltes muletillas, es así que no la encajas De rodillas te vas a poner tu primo No lo ves que te rajo el intestino y te extermino El pavo me espía cuando me hago pajas Maricón de mierda, ¿acaso te gustan los rabos masculinos? Hostias, gilipollas, eres un idiota Me vas a comer todas las pelotas Ahora mismo tú no vas a ver mi polla Si no te pones a mirar dentro de tu boca Pero soy el asesino El que te disloca y asumes tu destino La verdad es que ya no me gustan rabos masculinos El problema es que tienes geto de ser un perro carcino Y así sigo y fluyo de una forma despampanante No lo ves que eres soluble, yo soy el soluto En el rap impresionante me conocen por el extinto Yo soy incrayable cual diamante en bruto Diamante en bruto, pero en el rap te doy mil vueltas Gilipollas, me das más asco que follarte una niña muerta El pavo dice que es el asesino ¿Qué asesino ha soltado una puta respuesta? Gilipollas, yo soy hardcore En el rap me salgo Por favor dime algo No chiles tanto Andrés favorito, yo no me achanto Y demuestro que tú también eres otro tonto como tanto ¡Tiempo! ¡Tiempo, chavales! ¡Ruido para la final! ¡Ruido! ¡Ruido!